Viene el simposio de oftalmología, estamos nerviosos porque vamos a ver quién se va a llevar la pasta Me preguntaban por ahí un poquito de olor de esto, nada más para que sepan Este simposio, bueno, esto viene de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Los Gema Vision, o sea, Gema Vision viene de la visión de la Izuke y Shibatari Este meme que decía la banda, you don't understand, la Izuke es Vision No entiendes la visión de la Izuke, de ahí viene nuestro nombre de la Gema, Gema Vision Y como que, pues ahí por lo mismo, siguiendo ese chiste, pues, escaló, escaló Y pum, ahora aquí, we need you to fuck with the vision Necesitamos que tengan la visión 2020, 2020, Justin Timberlake in the house Porque, pues, estamos acá en el gran simposio y tenemos el siguiente match Kusanagi contra Kaneki Ken, Kaneki Kai Kisuke Ahí está el Lord Banda, para que sepan, ¡juéguese! Se nos viene el siguiente match de Los Squarters Este es un match que, que creo yo, un matchup que Leo debe de tener O que más bien, Kusa debe de tener ya como súper, súper estudiado Este arquetipo de personajes está en todos los juegos que juega Kusa Y vaya, no debe de ser nada extraño para él jugar contra un Kai así Aún así no lo hace más fácil, o sea, Kai Kisuke tiene muchísimas herramientas para entrar Para mantenerse enfrente, pero Kusa ahorita está demostrando el control que tiene Pero acá ya Kaneki va escondiendo mucho daño al principio de Kusanagi Como decías, parece que tiene una familiaridad, ¿no? Y continúa con esta presión Pero Kaneki todavía tiene un poquito de vida por ahí ¿Va a poder encontrar algo para forzar? Oh, no, primera sangre para Kusa Ojo a poco, yo del número 2 Necesita convertir bien Lo levanta y lo mantiene en el aire todo bien Ok, casi se sale Está con mucha presión Kusa, Kaneki tiene que hacer algo para romper Porque Kusa es un jugador muy disciplinado Sabe el botón que tiene que apretar siempre No va a tomar riesgos tontos Va a desafiar cuando sabe que tiene ventaja Es alguien que pasa mucho tiempo estudiando sus setups y sus personajes Para saber cómo puede practicar Si en algún momento lo ves en stream Lo vas a ver en training mode Con un setup específico Viendo cómo lo puedes sacar practicando un timing Y buscando partida en ranked Eso es lo que hace Kusa Ahí está Y pues parece que tuviste la proyección Y hasta ahora se está cumpliendo, ¿no? Porque muy soy la victoria de parte de Kusanagi Debo decir, en este juego número 1 Kaneki tuvo unos momentitos por ahí Pero la verdad muy cortos Mucha presión de parte de Kusanagi Acá para iniciar este encuentro Vamos a ver cómo se adapta nuestro Kai Kisuke Juego número 2 Esa patada de 5k de Leo Es muy buen botón Es rápido Mantiene una buena distancia Si conecta puedes confirmar Kusa lo utiliza muy bien Para evitar que Kai pueda entrar de forma sencilla Y Kaneki aprovechando también El espacio que tiene con la espada Para poder entrar con Slash agachado Se lava en la esquina ¿Le va a hacer la misma que Kusa aplicó todo el torneo? No Convierte Insana secuencia Aquí es parte de Kaneki con el World Break Tiene garantizada la victoria ahí Muy buena Está exponiendo ya aquí No vemos un poco esa adaptación Lo está conectando bastante bien Kusa necesita detener cada vez que Kaneki Intenta entrar Sobre todo quemar ese tiempo de static Porque si no se vuelve muy complicado pelear contra él Sobre todo cuando empieza a hacer block strings Hay que castigarlo de manera adecuada Kaneki está encontrando cómo abrir a Kusanagi Eso es importante Hay que ver si le puede funcionar Durante todo el set Kusanagi es un jugador que se adapta muy rápido Pero estoy seguro que Kaneki Tiene lo que necesita West muy inteligente Está ganando esta ronda a base de puro chip Está nada más intercambiando normales con normales Y el West para forzar a que Kusa se vaya para atrás Y continuar esa ventaja Desafortunadamente Kusa logra conectar una vez Y con eso empareja la barra de él Sí, ahí Kaneki se quería zafar Con el Yellow Roman Cancel La Gold Experience Pero no le funcionó Ahí después Kusanagi lo reconoce Y fuerza el Wall Break También para garantizar su kill Block número 3 Esto es para ver si Kaneki puede ecualizar Ya está adaptando Vemos cómo está desplotando un poco Tiene el daño Tiene los combos Tiene aquí la posición con el corner Me encantó ese backdash para forzar ahí Whispear y castigar Lo que Kusanagi también pues Kusanagi reconoce Y activa burst Bien, Fable para poner static una vez más Aunque lo bloqueen No importa Kusa saliéndose Con el doble salto Pero Kaneki logra clipear A Randletal cuando estaba aventando a sus espadas Qué buena Que fue la forma de zafarse Ahí justo cuando avienta la espada Cuando mencionas Ray Tira el dash por abajo Y encuentra un combo para sellar Lo que Kaneki se pone en el marcador Uno a uno Competitivo este encuentro entre mexicanos Recuerden el que El que pierde aquí Está afuera del torneo Entonces Mucho cuidado con Cómo estén jugando Los dos Regresamos y ya están Ya están peleando Ya están swingueando Sí, sí, sí Es duro Kaneki de vez Respondiendo duro Hay que mencionar Kaneki ya lo mencionó un poco antes Pero es regular De la esquema vision Ha quedado el tercero Ha quedado cerca del top 8 O sea, tienes experiencia por acá Y Kusanagi Que si bien O sea, no ha estado Acá en los minutos de la gema Hoy llegó Y se agrentó un run enfermo Que continúa hasta el día de hoy Y podemos ver Cómo persiste Después de este warbreak Con bono positivo Kaneki respondiendo Cambiando muy bien El ritmo de Kusanagi Forzando ese como Space medio raro Con los saltos Cayendo directo a grab Y con eso Anota el primer round De esta partida Bueno, se les quina Muy buenos loops Para mantenerlo ahí Wallsplat Va a romper 50% de vida Con una conversión De Kusa está Enfermo Y va por la segunda Kaneki Gastelburst No lo logra castigar bien Kusa Pero aún así Lo logra castigar Cuando baja Kaneki Estaba utilizando Toda la fuerza del chat Para mantenerse con vida Y aún así Lo detiene un poquito Pero no es suficiente No es tanto Para hacerlo Pero si no estás muerto Todavía puedes ganar Todavía puedes hacer un comeback Sí, eso está ya épico Este comeback La verdad Aquí está iniciando Con el counter Castigando el burst Lo mantiene en el corner Aquí entra el gama del físico Pero, uh, el wall break Va a forzar un poco de neutral Que fue el gran grupo Para el cancelo azul rojo Un cancelo Yeah, he just Baited Also divorce There Un... Wow He just ¡He just went for the raw dust there for the overhead! Y mantener esa presión como lo estuvimos viendo con Nino en la partida pasada. Kaneki se la jugó de todas por todas en el Hail Mary para ver si salía. Si como se puede atraque el reggaetón, tumba la casa. Mami, pero ojo Kage Kusanagi todavía mantiene esta posición de ventaja sobre Kaneki. Purple Roman cancel de lado a lado, ambos cancelando para ver quién puede conseguir el primer hit. Kaneki todavía tiene oportunidad por acá. Ahora sí que este déficit diría que es importante, pero en realidad no. Porque ya vimos que Kaneki puede hacer eso, voltear si consigue. ¡Uy no! Aceptar y conseguir esa secuencia con el Red Roman cancel para llevarse dos a uno sobre Kusanagi. ¡Tumba de casa, bro! ¡Casa habitación, papi! ¡Qué locura! Blasting Thunders demostrando por qué firman a sus jugadores Kaneki muy bien con esa forma de cerrar. No entiendo cómo clipeó eso a Kusa al principio. ¿Cómo entró ese slide para poder convertir eso a una... A ganar la ronda y ponerse dos a uno acá? ¡O uno a una! ¿Por qué no está mi cámara? Estuvo maníaco, debo decir. Aguas por ahí, alguien llame a la policía. Creo que hay un ladrón a suelto, debo decir. Pero qué buena de parte de Kaneki hizo una play increíble para poder mantenerse vivo. Y no sólo eso. Ponerse en posición para llevarse este juego de losers sobre Kusanagi. Que ha tenido este round de losers increíble. De verdad, aquí... Tengo miedo, eh. Tengo miedo. Sí, se podría ver la sorpresa por ahí si Kaneki logra cerrar más. Porque definitivamente encontró cómo entrar. Le está costando mucha vida. Kusa ahorita tiene que adaptarse a lo que estuvo haciendo Kaneki. Que era justo estar buscando los clashes para forzar a que Kusa estuviera bloqueando más. Y por ahí, entrar con un slide sneaky y con eso conseguir la apertura. Kusa me imagino que va a jugar un poquito más conservador en esta ronda. Sí, sí, sí es. Cuidado acá, eh. Encuentra ahí la... Sí, estaba esperando el aterrizaje. Kaneki para poder castigar a Kusa mientras caía al suelo otra vez. Tiene la posición aquí con el corner y a gama de flujo. Pero no, doble salto de parte de Kusanagi para zafarse. Aunque es castigado. Ya sabe cómo le gusta salir a Kusanagi de la esquina. Siempre es doble salto. Y forzar que se mantenga bloqueando con esa espada hacia abajo. Esta fue una ronda muy, muy decisiva de Kaneki. Sí, sí, sí. Cuidado acá en el centro. Empezamos otra vez. Que tengo esa... Me preocupo un poco por Kusa, eh. O sea, como que el momentum está cambiando, eh. Traía todo desde ganar. Es el primer juego que ganó. Estuvo contundente. Honestamente... No sé, no sé, me preocupa. Aquí ya vamos un poquito más... Como que estaba conociendo que está un poco con la espada contra la pared. Pero Kaneki literalmente lo pone en esta posición. Agua salga que puede ver un wall break inminente. No, pues nadie con la defensa. Dropeo un combito agarrecito para atrás. Y Kusa empieza a pagar toda esa vida que se había llevado al principio de la ronda Kaneki. Con muy buen control. Qué buen cruzo. Pero no logra convertir en nada más el segundo grad de la ronda que conecta. Y Kusa está... Toque. Tiene que... Eso fue... Roman cancel. Sí, ya no tiene burst. Eso fue un Roman cancel que lo deja sin una barra extra. Así. Un golpecito. Un golpecito. Nada más. Ni siquiera 6P. Mira, háblale a mano. Háblale a mano. En corto, voy a citar acá a Kusanagi. Que se acaba de poner en corte del Discord. El Mao no pegó. El Mao no pegó. Y con esto tenemos el offset del torneo, me atrevo a decir. Uno de los offsets del torneo. Porque además el top 8 está súper stackeado. Pero, ojo. Kaneki juega muy bien. No es que offset de mal jugador o offset porque sea el peor del top 8. No, solamente no tiene el tiempo jugando que tiene Kusanagi en el Spotlight. Y aún así le dio la vuelta después de una primera pelea tan decisiva para Kusanagi. Increíble lo que vimos el día de hoy. Eveline, ¿cuáles son tus pensamientos aquí en el ESPN de Ocho analysis table? Oh, my. ¿Qué piensas de la matcha? Sí, creo que Kai jugó muy bien en esa pelea. En primer lugar, creo que Kusa comenzó bien. Y luego, con el Sord move que cubrió la pantalla, fue cuando tuvieron la meter a RC. Pero luego, ellos lo hicieron luego, sin meter. que venidos, así... que tenía que serido, así... Y creo que se adaptaron un poco más mejor. Y si lo que más ver gonajía y adaptaron a ese nivel, y adaptaron a ese nivel en ese cargo. Y también, Kai juste adaptaron muy bien para aplicar la prescripción cuando Ran dio una mala suspendida de servicio. Exactamente. Claro. Dráo la Vlasma, le dieron la Cusa, le dieron la Vlasma, le dieron Kusa, de los swords y comenzó a aplicar más presencia cada vez que podía. Played muy cautiously y atacó cuando se ve el opening. Que fue realmente lo que yo pensaba en el primer fight. Porque él se quedó en el botón de Ramlithal. Es una muy buena adaptación. Una de las chiquitas mexicanas de la primera fight.